El I-65 cierra este lunes con una subida del 1,91% hasta los 10.322 puntos, algo que no se producía desde el 24 de abril cuando se celebraron la primera vuelta de las elecciones francesas cuando Emmanuel Macron se impuso a Marine Le Pen. La disminución de la tensión con Corea del Norte ha contrarrestado este lunes la incertidumbre política que se vive en Cataluña. Los valores más destacados de la sesión de este lunes han sido Banco Santander que se ha revalorizado un 3,35% seguido de Siemens Gamesa y Mafre. En una sesión en la que todos los valores han terminado en verde los que menos han subido han sido los de Técnicas Reunidas, Iberdrola y Ferrovial. Excepto el índice portugués que se ha dejado un 0,13% el resto de bolsas europeas han cerrado con amplias ganancias con la bolsa de Milán en máximos del año con una subida del 1,5%. Además de las tensiones geopolíticas, los inversores también están muy atentos a los destrozos que están ocasionando el huracán Irma que este fin de semana ha llegado a la costa oeste de Florida. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com